buenas noches ya estamos aquí bienvenidos vamos a hablarles de los temas habituales vamos a darles reportajes de fiestas que hemos tenido en días anteriores pero no me gustaría comenzar el programa sin mencionar el día mundial que hoy se está celebrando aunque estemos al final de la jornada hoy es el día internacional el día mundial de la parálisis cerebral hay una asociación aquí en león la conocen seguro muchos de ustedes la asociación aspace que también se ha sumado a este día y además realizando también la iniciativa que a nivel nacional han puesto en marcha desde desde las diferentes asociaciones de parálisis cerebral que hay en todo el mundo está desarrollando sobre todo a través de las redes sociales un selfie por la parálisis cerebral que tiene como objetivo hacer visible esta discapacidad y recordar a las necesidades que requiere día a día este colectivo para darle bueno pues más visibilidad como les digo y por supuesto hacer visible esta discapacidad y recordar las necesidades como les digo gracias a estos selfies que aquellas personas que lo suban a internet o que lo suban a las redes sociales mejor dicho el hashtag que están utilizando es de mpc día mundial de la parálisis cerebral muchísimos familiares numerosos son los que ya han participado en esta iniciativa de que les vamos a hablar hoy bueno pues por un lado la primera parte del programa les vamos a hablar de salud y belleza si soy capaz de decir la palabra joaquín me lo dices eso exóctosis interdigitales y sub un guiales creo que lo dicho bien hablaremos de eso con nuestro podólogo de cabecera ahora en unos instantes también en la salud y en la belleza con el doctor diez luna y por último con ricardo gonzález desde la clínica siteco y al final del programa reportajes de fiestas vamos a estar en el reparto de avellanas en mantanza de los oteros en la caña mona junto con el pregón que dio nuestro director el director del director de esta casa les hablaremos de los 10 años que cumple la la hume hablaremos de alicia novias y también cerraremos el programa con la exposición de alberto garcía álix que tiene en el musac hasta el próximo 30 hasta 31 de enero muchísimo tiempo por delante esto es todo lo que tenemos para hoy así que si quieren y les apetece si les gusta el menú estén atentos después de publicidad comenzamos con todo ello liquidación total en deporte sydney descuentos de hasta el 70% y más paseo quintanilla 8 y fray luis de león 14 los mejores artículos deportivos de las mejores marcas a precios de derribo humel macron y boba nafta vestimos a los clubes de león cultural ademar cleva sydney tu tienda de deportes en la fábrica de la piel de la virgen del camino tenemos toda la moda otoño invierno con descuentos en muchas de nuestras prendas de hasta el 70% cazadora de visón desde 235 euros chaquetón de napalán desde 141 euros cazadoras de rex desde 75 euros todo esto en la fábrica de la piel de la virgen del camino 17ª feria tradicional de cármenes 2º domingo de octubre día 11 degustación gratuita de caldereta de cordero exposición de ganado bovino y equino exhibición de pendones de la provincia de león ayuntamiento de cármenes todo lámparas tu tienda de lámparas en león en todo lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de led y bajo consumo en línea moderna somos especialistas en lámparas de cristal de swarovski tiffany murano y bohemia disponemos además de mueble auxiliar y regalo y recuerda en todo lámparas la instalación es gratuita todo lámparas en daud y velar de 35 barrio elegido y pon luz en tu vida no te pierdas los detalles de lo que te rodea opérate de miopía hipermetropía y astigmatismo en el instituto de la visión de castilla y león el león y ponferrada los más de 20.000 ojos operados nos abadan aún recuerdo cocinas cjr cocinas con ocho años de garantía www.cocinascjr.com avenida san mamés número 72 en el corazón de la provincia de león en el cruce del camino de santiago con la vía de la plata en astorga se encuentra el hotel spa ciudad de astorga 33 habitaciones restaurantes salones para banquetes terraza jardín cervecería vinoteca tapas un placer que no tiene precio un lugar para soñar hotel spa ciudad de astorga municipio de sariegos un enclave que combina la tranquilidad de un pueblo con la cercanía de la capital a sólo cinco minutos de león con nuevos accesos carvajal de la legua pobladura del bernesga azadinos sariegos pequeños paraísos para vivir empadrónate viajes trobajo estamos muy cerca de ti para llevarte muy lejos ahora también venta online en nuestra página www.viajes trobajo.com y llévate a nuestra trobajina de vacaciones haz un regalo único y original regala un vuelo en globo auto berlín motor en la carretera de burgos en sagún tractores mac cormick desde frutero y viñedo hasta grandes potencias maquinaria aguirre sembradoras abonadoras y sulfatadoras wads y taller de automoción supermercado el eclerc express está más cerca de ti y quiere seguir apostando por los productos más frescos en el eclerc express situado en la calle álvaro lópez núñez encontrarás la mayor gama de productos frescos y de león somos un referente en la zona el eclerc los más baratos de león comprobado en el eclerc nace el cazario de león un centro de interpretación de recursos naturales y cinegéticos ubicado en la baña en plena comarca de la cabrera ocio cultura recursos naturales arqueológicos arquitectónicos tradiciones y leyendas se unen en un único espacio visita el cazario de león en la baña y conoce más de cerca la comarca de la cabrera joyería emperador compra venta y empeño de oro y plata compramos papeletas del monte de piedad venta de ocasión de joyas en joyería emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios estamos en edificio emperador frente al hotel con de luna lechelar patrocina 8 magazín león el cazario de la cabrera Bueno, ya estamos con el doctor. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. No sé si dije bien la palabra, exóstosis. Sí, exóstosis subunguales y exóstosis interdigitales. Ahora te lo traduzco. Eso es lo que nos importa sobre todo. Estamos tocando las patologías más frecuentes del pie, por el nombre así, pues la gente siempre se llama confusión y no tienen por qué saberlo. Bueno, antes de nada, Joaquín, una cosa. Perdone si se acaban de incorporar. Ahora volvemos de publicidad. Estamos hablando de salud y belleza y lo hacemos con la clínica podológica Joaquín Yahweh. Vamos a hablar de problemas que podemos tener todos si no cuidamos bien nuestros pies y en este caso estos dos o tres palabras que les acabamos de comentar. Simplemente matizarlo. Eso. No, como te decía, Dani, en los programas que vamos a tener y los sucesivos estamos enumerando por las patologías más frecuentes que vemos en la clínica. Eso no quiere decir que haya muchísimas más. Vamos a tocar las más frecuentes. Las más frecuentes. Esta de hoy es en concreto una de las más frecuentes. Estamos hablando de exóstosis, como decíamos, subunguales e interdigitales. Bien. Son, traducido para la gente, para que lo entienda bien, pues piquitos de hueso que crecen o bien entre los dedos de los pies. Ahí en la imagen ahora tenemos una que es la que suele salir, es la subungual, la que está debajo de las uñas, sobre todo afecta al dedo gordo. Es la imagen que estamos viendo ahí de antes. Es un cuerno de hueso, como se ve ahí debajo, que empujaría la uña hacia arriba y eso es sumamente muy, muy doloroso. ¿Y eso? ¿Pero eso cómo sale? Causa de esto, que es lo que me estás comentando ahora. Pues presiones de los calzaos, sobre todo en las mujeres, punteras estrechas, un golpe, un traumatismo. Ahora estamos viendo lesiones tanto interdigitales como subunguales. Hay mucha gente que por seguridad, evidentemente, tiene que utilizar botas de seguridad, que se llaman. Con un refuerzo metálico, ¿no? Con un refuerzo metálico, etc. Entonces el pie ahí está, algunas veces, muy apretado, muy agobiado y a base del roce repetido, lo que nosotros llamamos microtraumatismo repetidos al caminar, se va formando estos picos de estos huesecillos que pueden oscilar desde el tamaño de un grano de arroz hasta muchas veces una avellana o más. Eso el paciente le impide totalmente la marcha y aquí sí que soy categórico en que la última y la primera solución definitiva es quirúrgica. Aquí no cabe poner ninguna medida de protección ortopédica, etc. Tienen que ser medidas quirúrgicas. Hay que operar. Exacto. Pero siempre estamos hablando de las técnicas que hacemos en mi clínica, lo mismo que otros especialistas también las hacen, evidentemente. todos normalmente podólogos, que son las técnicas de microcirugía. Esto se resuelve con una incisión aproximadamente de un par de milímetros que muchas veces no necesitamos ni echar puntos de sutura. Lo mismo las interdigitales que esa que tenemos en pantalla que, vuelvo a repetir, que es subungual. Es la que suele salir debajo de los dedos gordos, ¿no? Ahí tenemos la imagen en la izquierda de antes, como estaba, y después de haberla eliminado. Esto permite la deambulación, esa anestesia local, como siempre, en el pie, y la deambulación inmediata del paciente. O sea, el paciente se pone de pie y se va caminando. Normalmente, en un periodo de 8 a 10 días, el paciente está calzado con su calzado normal, el que él utilizaba habitualmente. Hombre, siempre se aconseja, evidentemente, un calzado amplio de puntera, que no apriete, etc. Sobre todo esto lo digo por las mujeres. Si una mujer un tacón no lo va a poner. No lo va a poder poner, vamos. No, sí, lo puede poner, pero más adelante. No, no, digo justo en esos 8 o 9 días. Hombre, evidente que no. Hay que tener el dedo al aire, porque las heridas, si las metemos en un calzado cerrado, evidentemente se pueden infectar, no cierran, podemos tener problemas serios. De todas maneras, ante cualquier intervención que hagamos, aunque sea mínima, hay que hacer un preoperatorio completo y cubrir al paciente con un protocolo general, con un antibiótico, etc. Pero vamos, que es muy sencillo de resolver y se resuelve normalmente, definitivamente. Las molestias, perdona, de posoperatorio son mínimas, normalmente no necesitan ni analgésicos, y el problema queda resuelto prácticamente para siempre. Salvo que vuelva a tener un traumatismo o tenga algún otro problema. Muy bien. Esta imagen, esa es la que estamos viendo ahora, es... Sería entre dos dedos de cualquiera del pie y también se aprecia que hay un bultito de hueso y se aprecia el antes en la parte de abajo y el después en la parte de arriba. El procedimiento siempre es el mismo y vamos, ya digo, en 4 o 5 días está simplemente con una tirita en la zona. Es muy sencillo de resolver. O sea, que si les pasa por cualquier motivo, por el que nos acabas de comentar, que sepan que tiene una solución, la única solución posible ahora mismo es la de la microcirugía. Exacto. Es que así nos evitamos cicatrices amplias, evitamos puntos de sutura, la deambulación del paciente es inmediata, como digo, se simplifican mucho las cosas de cara al poder caminar. Hay que tener siempre en cuenta que operamos los pies, que no es una zona, como puede ser un brazo, una pierna o otra zona del cuerpo que no recibe presión. Aquí, en cuanto operamos, el paciente se pone de pie justo encima de la intervención. Ahí en la imagen tenemos también otra sostosis. Esa es el quinto dedo del pie, del pie izquierdo en concreto, el dedo pequeñito que tiene un cuerno también de hueso que se ha formado por presión lateral del calzado. Entonces, son todas muy similares. Lo que pasa es que si lo traduces a la gente, porque si no las imágenes, pues la gente no tiene por qué saber que está viendo. No se entiende muy bien. Lo que del dedo pequeño del pie un día, yo creo que tenemos que hacer un monográfico también. Da mucha patología. ¿A que sí, eh? Sí. Es que, claro, date cuenta, Dani, que es por donde pasan los zapatos, tanto por el dedo gordo como por el quinto dedo. Y entonces ahí es donde se sufren las mayores presiones. Es el patito feo, ¿no? No, el patito feo. Es el más chiquitajo que está ahí metido, pero da mucha patología. ¿Tenemos más imágenes? Sí, mira, ahí las tenemos. Bueno, esa sería la operación. En la imagen de la izquierda, como ves, los picos esos de hueso que se forman llegan a poner las uñas amoratadas, como se ve ahí en la imagen, con un derrame importante. Eso, en cuanto se toca, es un dolor, pues la verdad, que muy fuerte. En el medio estamos viendo una imagen de lo que sería intraoperatoria. Esa incisión que se ve en la punta justo del dedo, está visto el dedo de frente, es de un milímetro y medio aproximadamente, un milímetro, milímetro y medio. Y en la fotografía de después, pues está hecha aproximadamente a los 20 días aproximadamente de estar intervenida la paciente. Muy rápido. Como ves, cambia la coloración totalmente, la uña se normaliza y el dolor cesa de inmediato. Claro, claro. Entonces, claro, como ves, la herida del centro, eso no necesita ni puntos de sutura, porque date cuenta que accedemos por un milímetro, evidentemente, mediante aparataje. Esto hay que hacer un control intraoperatorio a través de fluoroscopía, que es un aparato más moderno que un aparato de rayos, y que nos permite una imagen en el momento intraoperatoria mientras lo estamos haciendo. Supongo, Joaquín, que esto antes sería todo, como decimos nosotros, un drama, ¿no? Hombre, era más complicado, evidentemente. No había la aparatología de la que podemos disponer hoy, ni los instrumentales tampoco. Entonces, eran incisiones más amplias, con más sutura, con más dolor posoperatorio, y más tiempo se alargaría el tiempo de posoperatorio. Bueno, pues, muy interesante esta exóstosis, la interdigital y la sub... Un... Subumbial. Subumbial. Perfecto. No me digas perfecto que no va a ser así. Pero bueno, tenemos un buen feeling para estas cosas. Por cierto, ya para despedirnos, hay una actividad relacionada con la podología del 19 al 23 de octubre, ¿no? Exacto, solo quería comentarlo, a nivel general, los profesionales podólogos, a nivel nacional, estamos haciendo unas jornadas, quizá hay un fallo que no se ha publicitado correctamente, etc., a lo mejor por falta de tiempo y otros motivos, pero se van a hacer unas jornadas del 19, ahora, de este mes, al 23, digamos un poco como de puertas abiertas de que los podólogos, todos los podólogos colegiados a nivel nacional que nos hemos ofrecido voluntariamente, ofrecemos nuestras clínicas un día de estos, del 19 al 23, gratuitamente, para atender a la gente, hacer una primera consulta gratuita para dar a conocer la podología, los profesionales de la podología, y que la gente, lo mismo que se vigila la salud bucodental o cualquier otra parte del organismo, pues que se preocupe, de verdad, de la salud de los pies. También va a haber una serie de conferencias que se darán en puntos determinados, gratuitas también, para que la gente asista e intentar que la gente sepa cuidarse y preocuparse un poco de los pies. Muy importante, pero yo les digo que de ir a un podólogo vayan a la clínica podológica Joaquín Yoago, en Ordoño II, ya lo saben, para que les pueda solucionar esos problemas. Ojalá que no los haya, pero en el caso de que los hubiera, ahí te quiten a su profesional. Gracias por venir, Joaquín. Gracias a ti. Gracias. Nos acercamos a la República Argentina 5, sexto D, seguimos hablando de salud y belleza, como siempre, con el doctor Víez Luna. Hola, buenas noches. Bueno, pues hoy vamos a hacer, una vez más, un programa desde aquí, desde la clínica, y bueno, vamos a hablar de algo que en los últimos tiempos tiene mucha acogida, porque es algo muy sencillo y con muy buenos resultados. Estamos hablando de rejuvenecer sin cirugía. Bueno, ¿qué podemos hacer sin necesidad de pasar por el quirófano? Es algo que, bueno, hemos hablado varias veces, pero la medicina estética va evolucionando, con el paso del tiempo van saliendo nuevos tratamientos, incluso los que hay se van perfeccionando, y esto nos da muchas posibilidades. Entonces, podemos borrar esas huellas que va dejando el paso del tiempo sobre nuestra piel de una manera muy sencilla y sin tener que escondernos. Podemos incorporarnos inmediatamente a nuestra actividad habitual, porque son tratamientos que se hacen con una agujita muy fina, que no nos van a dejar hematomas y que no vamos a tener ningún problema. Simplemente el paciente se pone en la camilla y acto seguido, bueno, pues se levanta y, como decíamos antes, vuelve a sus actividades habituales. Bueno, por ejemplo, uno de los tratamientos que más se utilizan es la toxina botulínica, el conocido botos. Eso lo utilizamos en el tercio superior del rostro, en esta zona de aquí, la frente, las patas de gallo, el entrecejo, para mitigar esas arrugas de expresión. Y digo de expresión porque la mímica facial es la función que tiene, expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero en algunas ocasiones no es así, porque hay gente que, bueno, que viene a la consulta y me dice, doctor, si es que parece que estoy siempre enfadado, porque tengo siempre así el ceño fruncido. Y, bueno, pues es algo que en estos casos, ¿qué pasa? Que ese músculo está un poquito hipertrofiado, tiene un exceso de tono muscular y da esa sensación de enfado. Bueno, pues esto se va a solucionar, lo vamos a relajar gracias a la toxina botulínica, como decía antes, con una agujita muy fina, unos pinchacitos, y entonces, bueno, ese músculo coge una relajación, ya no está tan contraído, y eso sí, vamos a tener siempre de forma natural, ¿eh? Como lo hemos dicho muchas veces, y eso es lo más importante, porque es un mito en torno a la toxina botulínica, que quedamos un poco con la cara artificial, nada más lejos de la realidad. Vamos a relajar ese tono excesivo en los músculos del tercio superior del rostro, sobre todo, el entrecejo, como hablábamos ahora, también las patas de gallo y las arrugas frontales, las de la frente. Son los usos más importantes que tiene la toxina botulínica, cuando esa musculatura, pues tiene un exceso de, está muy contraída, tiene un exceso de tono, y se marcan mucho, pues las arrugas, incluso con un gesto mínimo, como puede ser con una pequeña sonrisa, hacemos una pequeña sonrisa y ya se marcan las patas de gallo. Bueno, pues gracias a este método de la toxina botulínica, vamos a conseguir esa cara, pues muchísimo más relajada, vamos a tener un aspecto, pues como que hemos descansado mejor, bueno, pues esto que la gente te ve y no sabe realmente lo que te has hecho, te dicen, ay, pues tienes buena cara, bueno, pues sí, es que he descansado mejor. Bueno, es lo que vamos a conseguir con la toxina botulínica. Y además también vamos a detener un poco el paso del tiempo sobre nuestra piel, porque de tanto fruncir y fruncir, mira, es como si cogemos este papelito y le doblamos por aquí, lo vamos a doblar, bueno, pues, ¿qué pasa? Que de doblarlo y doblarlo, pues bueno, se va marcando más el pie, ¿eh? Eso mismo sucede en nuestra piel, en esta zona de las patas de gallo, por ejemplo, de tanto sonreír y sonreír, se va marcando esa zona y se va formando la ruga. Bueno, pues vamos a detener un poco ese proceso, porque vamos a estar un tiempo que no vamos a plegar. Eso sí, la toxina botulínica se pone y hay que volverla a repetir. Al cabo de, bueno, pues cinco o seis meses, más o menos dos veces al año, volvemos a poner otra nueva dosis. Es el único, bueno, digamos, inconveniente que tiene, entre comillas, pero bueno, no nos queda otro remedio. Es así el procedimiento. Por lo demás, es una técnica muy segura, porque no va a tener apenas efectos secundarios, no, bueno, aunque el nombre de toxina siempre, pues, nos echa un poquito para atrás. El conocido botus, la toxina botulínica, bueno, pues porque hay que decir que cuando se la puso el nombre de toxina no se la conocían estos efectos. Si no, pues, lógicamente, hoy en día la hubieran puesto otro nombre, porque se utiliza en la medicina, en muchísimos casos, para contracturas musculares, para tema de estrabismo, en fin, un sinfín de posibilidades. Incluso también lo utilizamos nosotros para eliminar el sudor de las axilas. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro el tema de las arrugas de expresión, de la toxina botulínica, y en sucesivos programas iremos abordando más el tema entre el rejuvenecimiento facial sin cirugía. Bueno, pues esto era lo que nos ofrecía, como siempre, la solución, es el Dr. Díaz Luna. Y ya para cerrar este bloque hablándoles de salud y belleza, en este caso hablamos de salud gracias a SITECO. Ricardo, ¿cómo estás? Pues bien, muy cómodo aquí en esta silla. A que sí se está cómodo. Oye, ¿cuándo saben los padres que sus hijos han llegado a la adolescencia o la pubertad? Esa es una gran pregunta que a lo mejor necesita una breve, porque no tenemos más tiempo, explicación o respuesta. Yo haría la pregunta al revés. Venga, ¿cuándo los padres quieren saber que su hijo ha llegado a la adolescencia o pubertad? ¿Cuándo quieren saberlo ellos? Porque hay muchas veces que no lo quieren saber. No se quieren dar cuenta, ¿no? O no les interesa. Y ese es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y esto es cierto, el hecho de que mi hijo sea adolescente a mí me crea un problema. ¿Por qué? Porque he dedicado prácticamente toda mi vida a mi hijo y olvidándome de la mía. ¿Y qué es lo que ocurre? Si mi hijo va bien y funciona bien, y esto no es ninguna broma porque nos lo encontramos en consulta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a mí me va a ir mal. ¿Por qué? Porque mi vida queda vacía. Si mi hijo se va y se independiza, ¿qué hora crees? Uy, uy, uy. Esto sí es para estudiar, ¿eh? No, no. Es que esto es la realidad y con lo que nos encontramos. Que muchas veces los padres no quieren que su hijo madure, y esto es inconsciente, no puede hacer que esto haga sentirse a los padres culpables. ¿Por qué? Porque no tienen por qué ser conscientes de que esto está pasando. Pero pasa más de lo que la gente cree. O sea, que le vaya bien a tu hijo, supone que a ti te vaya mal. No, es que si mi hijo se hace independiente, que es eso en donde se caracteriza el crecimiento o desarrollo de la adolescencia, quitando todos los desarrollos de pubertad, crecimiento de pechos, testículos, etc. Y a nivel de, a nivel de, a nivel de cambios hormonales, a parecer la regla, etc. Que eso es típico, se observa y se ve. Ojo, que hay alguno que ni lo ve. Alguno no ve ni eso. Que no lo quiere ver, vamos, no es que no lo vea, lo ve, pero no lo ve realmente, pero no lo vea. Vea a su hijo más niño que lo que es. Sí, sí. ¿Vale? Pero aquí la otra cuestión es cuando yo no quiero que mi hijo sea adolescente, porque se caracteriza, porque nos volvemos personas más, somos más reservados, buscamos nuestra intimidad, de ahí se empieza a cerrar la puerta de la habitación. Claro, obviamente, aparecerá la masturbación en hombres y en mujeres, porque aquí cuando hablamos de tema sexual siempre parece que nos vamos a los hombres. No, no, es exactamente igual. Los sexos, vamos. Bien, bien. Nos cerramos en las habitaciones, que es lo que ocurre, que hablamos más con nuestros amigos, y eso es una de las cuestiones que hay comúnmente en los padres un error, el hacer de policías. Si yo he mantenido una buena conversación con mi hijo, ¿vale? Mi hijo, siempre que tenga un verdadero problema, verdadero, hay unos que te cuentan todo y otros que te cuentan lo que quieren. Pero si la comunicación a lo largo de todo el tiempo ha sido buena, ten en cuenta que tu hijo, si tú le escuchas, va a venir a hablar contigo. El problema es que yo ya no lo haya escuchado antes y entonces ya viene el problema de atrás. Pero hay que respetar esa intimidad porque es precisamente en eso en lo que el adolescente se caracteriza y que busca más independencia. ¿Qué es lo lógico y normal? Que es lo lógico y lo normal. También hay que decir que el adolescente necesita que le pongan unos límites, no que le limiten todo. Que ahí el padre es donde tiene que saber y ahí es donde entra la parte que luego empezamos hablando. Es decir, que hay cuatro cosas, cinco cosas que son importantes, consumo de alcohol y drogas, unas horas determinadamente prudenciales, pero yo siempre he dicho, lo que haces hasta la una, lo puedes hacer a las once o a las doce. Sí, pero es importante que ese niño no esté en contacto con otros adolescentes a la una o a las dos de la mañana, están haciendo otras cosas que a lo mejor no han pasado por su cabeza y él las puede ver. Hay que saber también los padres qué tipo de información transmitimos a la adolescencia. El tema de la adolescencia es muy interesante porque hay muchos padres, claro, no es que yo le hago de droga, no, tú le estás dando ideas. Esto es como si tú, hijo, no ha copiado nunca y tú le cuentas cómo copia. O el profesor que está en clase dice cómo copiaba a él. Coño, le estás dando pistas y no me había pasado por la cabeza. Entonces, un adolescente, hay que saber qué determinada información hay que darle en determinado momento sobre drogas, sobre, claro, luego sobre sexo, que deberían hablar libremente y sobre todas las cosas, es que no hablamos. Ya. Porque eso sería admitir determinados conceptos erróneos que yo mismo puedo tener del sexo. Ya, ya, ya. Y complejos que yo puedo tener. Es curioso, ¿no? Bueno, se ha cambiado mucho también, es verdad, ¿no? No, cuidado, que hemos pasado de hablar de algo que es normal lo que no es normal. Claro, a dar por hecho... ¿De que no es normal a que es normal? Sí, sí, a que es normal. Por ejemplo, el emborracharse... Ya, 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 sí, sí. Tú llegabas antes a casa borracho y llegabas temblando. Ahora te hacen una fiesta. Bueno, no creo que en todos los casos... Claro, es que aquí estamos hablando de la excesiva comprensión de los padres. Bueno, yo he visto de todo, ¿eh? Yo también, es verdad, que he visto de todo, pero bueno... Estamos hablando de la excesiva comprensión de los padres. Ya, 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 ya. No, macho, yo antes llegaba temblando, si llegaba a pedo, vamos. O sea, es que... y procuraba no hacerlo. Hay que poner unos límites, pero no limitarlo todo. Exactamente. Por ejemplo, el pelo... Son cosas que... son discusiones por discutir, que ahí es donde entran los padres que tienen ganas de tener problemas. Porque no comprenden que su hijo está madurando, no quieren que su hijo madure, o no quieren que su hijo tome sus propias decisiones sobre la ropa, sobre el vestir, sobre... No. Es drogas y alcohol, estudios, colaboración en casa, higiene, que eso es bastante importante. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que teniendo en cuenta esas 5 normas, 5 normas, con sus consecuencias, yo no entro a discutir para nada más. Tú te pasas en esto, yo te aplico tus consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay padres que quieren seguir viendo a sus hijos como niños y discuten por el pelo, discuten por la ropa, pues cómo te vistes, por cómo no sé qué, por los amigos, por la discusión de la hora, por la discusión de el coche o no coche. Claro, y ahora ya tenemos adolescentes con 30 años. La excesiva sobrecomprensión de los padres, una cosa es el adolescente, que tiene que tener su libertad controlada para que él se desarrolle. Pero si yo observo a mi hijo, y no hago de policía, observo, yo me voy a enterar de todo. Pero vamos a ver, yo no voy a observar si mi hijo tiene un problema de alimentación porque adelgaza, o se está todo el día mirando al espejo, o si me estoy pesando todos los días, coño, no lo voy a saber. Míralo, que solo es verlo. Solo es verlo. Para darse cuenta, claro, lógico, lo ves todos los días y al final ves cómo va cambiando todo. Pero ¿qué te crees? Que solo por el olor no te das cuenta que tu hijo fuma o no se ducha mucho, o no se ducha, o no lo que acabas de decir, por el tema de la higiene, las drogas, pues tanto si permito esas cosas que no las quiero ver, como si discuto con todas esas cosas, en la familia no está queriendo, o la madre o el padre no están queriendo que ese hijo se desarrolle, con lo cual quieren seguir que ese niño siga siendo un niño. Y los que pasan al lado contrario a permitir absolutamente todo, porque ya es adulto y hay que permitírselo, pues también estamos cayendo en un error. La puntualidad, cinco cosas básicas, cinco cosas básicas y unas consecuencias claras por si haces esto y esto y esto, pum, en estos ámbitos muévete lo que quieras. Sí, sí, muy interesante. Y esto otro, es que yo no tengo que discutir, porque, ojo, discutir con un adolescente es absurdo. Es una máquina de discutir. Lo que a ti te dura cinco horas en que se te pase al adolescente le dura un minuto. Y ya está en predisposición de volver a discutir. Y ten en cuenta que eso es lo que buscan. Atención. Y que le pongan límites. Pero no discusiones. Pero no discusiones. Es tan interesante, Ricardo, pero no tenemos tiempo para más. Ya, ya te he dicho que el tema de la adolescencia es muy... Bueno, pero es muy interesante, ¿no? Sin duda. Y además verlo y comprenderlo gracias a lo que nos explicas, que, claro, a todos nos ha pasado, como no. Bueno, pero si tienen algún problema sobre ello, nosotros siempre les recomendamos que se acerquen a los profesionales, como los que hemos visto hasta ahora, y por supuesto, Ricardo, de la clínica SITECO en Lancia 3 y también a través de su página web www.siteco.com Nos vemos en una semana. Ricardo, muchas gracias por venir. Sí, aquí estaremos. El tema de la adolescencia, qué bueno. Nos vamos a publicidad. En cuanto volvamos, les hablaremos del reparto de avellanas de Matanza de los Soteros y del aniversario de la UME, entre otros temas. Bueno, ya volvemos de publicidad. Vamos ahora a acercarnos a Matanza de los Soteros. El pasado fin de semana celebraron la Cañamona hasta ayer martes con muchas actividades. Ahí tenemos la imagen, por ejemplo, del pregón a cargo de nuestro director, Juan Francisco Martín Fresnel, el director de la Ocho León y de Es Radio Castilla y León. Ya nos dijo su alcalde que muchas actividades se organizaron para todos estos días. Así fue. Además con ese recinto, ese recinto donde además de la comida organizan otras actividades, en ese lugar no había ningún problema por culpa del viento o la lluvia que tuvimos este fin de semana. Vamos a ver ahora un reportaje sobre una de las actividades principales, la del reparto de las avellanas. Buenísimas todas. Gracias, señora de Rosario. Un año más, fiesta en Matanza de los Oteros. Estamos a escasos minutos de que comience el reparto de las avellanas. Miguel, escasos minutos para el reparto de la avellana. Te pillo con las manos en la masa, cuéntame. Pues mira, estamos preparando un poco, ahora mismo están abriendo las botellas del vino que vamos a dar. Es un vino de gordoncillo y ahí tenemos cuatrocientos y pico kilos de avellanas que vamos a repartir en unos instantes. Maite, con los puñados en la mano ¿te pillo? Sí. Y alguien los bañó. Algún travieso nos ha hecho una perrería, las cosas como son. Cuéntanos cómo salen estas avellanas. A ver, nosotros en realidad no sabemos cómo salen, o sea, siempre las compramos, ¿no? Hacemos una prueba de avellanas que llamamos los miembros de la junta de la cofradía y elegimos cuál es la que más nos gusta. Siempre pues miramos que tengan buen tamaño, que estén bien tostaditas, lo justo. Y nada, lo de la avellana, no sé, es cosa de quien las cuida. Nosotros solamente las compramos para estos días. Bueno, pues a seguir disfrutando aquí en el pueblo y que no te lluevan muchas. No, no, ya procuro que no, salvo algún travieso y no me llueven, las lluevo yo a los demás. Pues a disfrutar. Gracias. ¿Cuántos años llevas repartiendo avellanas? Yo, pues este es el sexto año, un sexto año que llevo metido en la cofradía, me quedan otros tres todavía y bueno, es una tradición y para mí la verdad que es un orgullo. Mucha ilusión, imagínate. Pues sí, la verdad, porque hay más nervios que ilusión ahora mismo. Marcelo Alonso, alcalde de aquí de Matanza de los Oteros. Bueno, yo soy un poco desvergonzada y me he colado hasta la cocina, te he pillado comiendo chocolate. Bueno, es la tradición, ¿no? Mandan que las autoridades tienen que entrar enseguida a tomar el chocolate para que luego dejar espacio para el resto de la gente del pueblo que van a entrar enseguida. Sé que ayer tuviste aquí al director de la tele, al director de nuestra tele, a Juan Francisco. ¿Cómo fue ese pregón? Bueno, pues la verdad es que todo el mundo me ha dicho que ha sido uno de los mejores pregones que ha escuchado aquí en la Cañamona. Yo creo que incluso él quedó un poco sorprendido del, bueno, de la cantidad de gente que había y del cariño con el que le trataron. Pero expresó perfectamente el sentir del pueblo y esa conexión, la verdad es que fue muy importante y realza los valores tradicionales de nuestra fiesta de la Cañamona. Por lo tanto, estuvo fenomenal. La verdad es que de cine. Rubén, acabo de ver un invento muy raro, cuéntame. Es innovador del todo. Mira, es sencillito. Colocas aquí la avellana y ya la tienes. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se te ha ocurrido? No sé, los años de experiencia, ¿sabes? Buscando piedras, buscando cosas, al final das con la... Vemos a gente, ¿verdad? Con un montón de sistemas, pero es que el tuyo es el más curioso de todos. Sí, y a lo mejor es el más moderno, ¿eh? Bien, está bien. Está bien que copien. A ver, a ver, una y la pruebo así, que no he probado todavía. Sí, te la doy. Ahí la tienes. A ver. Es para no agacharse, ¿sabes? La que está rica. Hola, Mari Carmen. Hola, guapa. Te he oído el nombre y yo me lo he apuntado. Ah, vale, va de muy bien. ¿A la cola aquí? Sí, para las avellanas. ¿Venimos todos los años? Sí, siempre. ¿Y cómo están de ricas las de este pueblo? Muy ricas, muy ricas. ¿Cuál es el secreto? Ay, no lo sé, porque como no he sido un mayordoma nunca. ¿Cuántas nos llevamos este año para casa? ¿Cuántas llevamos? Pues yo, para mi casa, cuatro, y tres para otra. que estén muy buenas y que las disfruten. Vale, gracias, lo mismo os digo. Un grupo de chicos a por avellanas. ¿Del pueblo? ¿Cómo? ¿Del pueblo de aquí? Sí. ¿Desde qué edad vienes? Desde que tengo mucho de razón. ¿Y cuántas avellanas te comes? Pues hasta, hasta reventar, hasta que no pongamos más. Yo te veo más al vino, las cosas como son, ¿no? No, hombre, pero es un compendio de las dos cosas, es una mezcla de las dos cosas. Cuidado. Bueno, hoy yo he venido hasta aquí porque tienes el reparto de la avellana ahora mismo. Cuéntame un poquito de dónde viene esta tradición. Bueno, esta tradición es una, la regla de la cofradía de la Virgen del Rosario manda que el primer domingo de octubre de cada año se celebre la fiesta en su honor, ¿no? Y además manda que a todos los hermanos de la cofradía se les dé una medida de un producto que de aquella debían ser cañamones, de ahí la cañamona también, y ahora son avellanas tostadas. Bien, pues, cada hermano tiene su papeleta, una medida que se le da con eso y vino para todos. En fin, tampoco hay limitación ahora para la gente, pero para todo el mundo, para todo el mundo hay avellanas y vino y bueno, es una forma de reunirse como una gran familia, ¿no? Todo el pueblo de Matanza, la verdad es que es algo entrañable y emocionante. Hola, buenas chicas. Hola. ¿La gente joven del pueblo también viene a recoger avellanas? Sí, claro, sí, sí, estamos aquí, pues, eso, recogiendo avellanas, con el vino y muy bien, muy bien todo. Sandra, ¿con la cesta aquí en tu pueblo? Sí. ¿Cuántos años llevas ya viniendo a coger avellanas? Un 4 o 5. ¿Qué es lo más bonito de este día? Pues, el poder coger avellanas y divertirse. Vamos, que ojalá fuera todos los días, ¿verdad? Sí. Pues te dejamos seguir cogiendo, a ver si llenas la cesta. Vale. ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, no soy del pueblo pero me voy a ir? ¿Qué es lo bueno de este pueblo? Cuéntaselo un poquito a la gente. Pues, toda la gente, el ambiente, las fiestas, todo en general. ¿Llevas unas pocas de avellanas para casa? Sí, 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 hombre, eso está asegurado, seguro. Bueno, pues te dejamos seguir a la cola y que coges muchas. Vale, muchas gracias. ¿Sabrías decirme cuántos son los años que llevamos con esta tradición? Son 420 años porque la Cofladía se fundó en el año 1595 y desde entonces ininterrumpidamente se ha venido celebrando. Bueno, pues te vamos a dejar que ya están empezando a sonar por ahí algunas avellanas y vamos a ver cómo es eso, que yo tengo curiosidad. Disfrutar de la fiesta y la verdad es que, bueno, muchas gracias por venir a visitarnos y por difundir esta tradición tan querida para nosotros. Gracias a ti. Hola Raquel. Hola. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Explícame que yo no lo conozco. Avellanas. ¿Y eso? Para cascarlas. Nacita, aquí te tenemos el cuenco de vino y esto. De toda la vida. Este es el primero que salió a la venta aquí en la Cañamona y lo tengo y todos los años, todos los años lo traigo. Me decían por aquí antes, esta niña, esta niña es muy pequeña y desde pequeñita está aquí en el pueblo. Sí. ¿Bienes todo el año? Sí. ¿Pero cuántas te has comido, va, que no me lo has dicho? Ah, pues como ocho o diez, porque se comen las del suelo, no las que se cogen en la bolsa, no, 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 las del suelo, solo las del suelo. ¿Y el secreto de una buena? ¿Cuál es? ¿De una buena villana? Que estamos todos juntos. Ese es el secreto, da igual que estén más ricas, menos ricas, que estemos todos juntos. Un día de unión para el pueblo, ¿verdad? Es el día más bonito de todos, pues la Cañamona. Es la Cañamona, venimos todo el mundo de todos los sitios. Aquí solamente a disfrutar de este día, porque es único. Mañana es especial, pero el de la Cañamona es único. ¿Recomiendas a todo el mundo que vengan el año que viene aquí a las Avellanas? Sí. ¿Sí? Pues ya sabes, tienes que decirle, venid aquí, que os esperamos. Venid aquí, que os esperamos. Ah, pues pártela con el vaso de toda la vida. A ver. Venga, ya. ¿Y cómo lo hacemos? Venga. ¿En el suelo? Sí, claro. Venga, con arte, Venga. Sí, 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 sí. ¡Bien! Ahora sí que te has estrenado en Matanzas de los Soteros. Ahora me he estrenado. Ahora sí, ahora cómela, claro. A ver. ¿Te lo devuelvo? Recuerda que no es la Avellana. Es la unión de todo el mundo. Bueno, pues con estos dos principitos de Matanzas de los Soteros me despido. Y ahora, miradles unas pocas. ¡Vamos, corren, chicos! Nuestra compañera Vanessa se lo pasa en grande y además con buena gastronomía y con buena gente, en Matanzas de los Soteros. Vamos ahora a hablarles de un aniversario que a nosotros pues nos encanta porque además son gente, es un cuerpo militar que está siempre al quite de actuación inmediata en muchas situaciones muchas desgracias en cierto modo, incendios. Les hablamos de la UME, la unidad militar de emergencias que cumple diez años y para celebrar este aniversario ha elegido el marco del tradicional acto castrense con el que conmemora a su patrona Nuestra Señora del Rosario 35 condecoraciones, homenaje a los caídos, himnos y desfile de las tropas en un acto en el que se ha recordado el motivo de la creación de este cuerpo, la actuación inmediata en caso de cualquier tipo de catástrofe. Al acto han asistido diversas autoridades civiles y militares, también de otras comunidades como el delegado del Gobierno de Galicia o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hoy hemos querido recordar este acto o recordar esta efeméride este día con diez años de intervenciones en imágenes, intervenciones de este cuerpo que depende de las fuerzas armadas y que ha realizado más de 300 actuaciones de diversa índole, tanto inundaciones como incendios o terremotos, aunque nosotros nos centramos en el quinto batallón de intervención de emergencias que tiene su sede, como ya saben, en Ferral del Bernesca. Hace diez años, el 7 de octubre de 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, nació la Unidad Militar de Emergencias. Su objetivo es la atención de emergencias en cualquier punto del país y del exterior. Para ello, cuenta con seis sedes, una de ellas situada en León, en concreto en la base Conde de Gazola del Ferral del Bernesca. Dicha base fue elegida por su posición estratégica ya que está próxima al aeropuerto, algunas de las principales vías de comunicación de la provincia y a la capital leonesa. En ellas se encuentra desde entonces el quinto batallón de intervención de emergencias que da cobertura a Castilla y León pero también a Galicia, Asturias y Cantabria y ha participado en decenas de intervenciones. A lo largo de esta década destacan las inundaciones de Asturias en junio de 2010 las nevadas del pasado mes de febrero en Villablín o terremotos como el de Haití de 2010, la extinción de incendios forestales en el noroeste peninsular o la búsqueda de la peregrina estadounidense. La UME está compuesta por más de 3.500 militares de los cuales unos 1.800 son intervinientes de primera línea con desplieo en toda España y mecanismos de intercambio de información y disponibilidad altamente elevados. De esta forma cuando uno de los batallones se ve superado por la dimensión de la emergencia que está atendiendo recibe el apoyo de otro batallón. A lo largo de esta década el quinto batallón de intervención de emergencias se ha experimentado pocas variaciones en su composición con dos compañías de intervención una de ingenieros y una de apoyo en cuanto a los materiales y procedimientos si ha habido cambios ya que se han afianzado y se han ido puliendo con la experiencia de las intervenciones se han creado y perfeccionado especialidades como la búsqueda y rescate urbano para la actuación en terremotos el espeleoso corro para rescates en cuevas o el buceo a media profundidad. El quinto batallón de intervención de emergencias cuenta con amplia experiencia en materia de incendios forestales debido a su mayor participación en estas emergencias sin embargo tienen capacidad para intervenir en nevadas inundaciones espeleoso corro buceo terremotos o apoyo logístico otras emergencias como las de riesgos tecnológicos y medioambientales o apoyo a la población mediante el montaje de campamentos y albergues de downificados se centralizan en Madrid. Diez años en los que la UME ha gozado del reconocimiento social que hoy se traduce en la concesión de la medalla de oro de la ciudad de León y la medalla de plata de Cruz Roja. Felicidades a la UME Antes de acabar nuestro programa tengo que hablarles por ejemplo de un establecimiento que aquellas parejas que se vayan a casar seguro que tienen en cuenta en este 2016 si van a cansarse deben hacerlo de una forma de la forma que soñaron y para cumplir sus sueños lo mejor es confiar en las personas que van a convertir ese día en el mejor de su vida. En Alicia Novias podrán encontrar las primeras marcas en un vestido de novia Hay de Barcelona Jesús Peiró Patricia Avendaño Manu García y diseñadores en exclusiva para León y por supuesto las últimas tendencias de vestidos de manga larga vestidos con caída o tejidos nobles entre otros todos los complementos y accesorios que imagines así como velos tocados estolas y una gran variedad de zapatos déjate mimar y cumple tu sueño con Alicia Novias en Gran Vía de San Marcos número 6 o en tres subdobles alicianovias.com Un sueño exclusivo para ti Antes de despedirnos vamos a ver lo que tienen preparados desde el Filandón que vuelve otra vez a las andadas ahí tenemos a nuestro compañero Roberto Núñez ¿a quién vamos a tener hoy? Buenas noches ¿qué tal? Pues sí, está todo ya preparado para comenzar una nueva temporada del Filandón empezamos aquí ya a repasar todas las semanas la actualidad en un tono más distendido y en profundidad tenemos ya la mesa dispuesta y preparada ya solo falta que lleguen Joaquín Torné el director del libro de León Elena Rodríguez jefa de informativos de Radio León y como no nuestra primera invitada que es la subdelegada del gobierno María Teresa Mata con la que hablaremos de asuntos de actualidad como la polémica en torno al atracador de las farmacias o las novatadas en el campus de la universidad también hablaremos de inversiones del gobierno central de infraestructuras de la llegada del AVE son muchos los temas que tenemos sobre la mesa en unos instantes empezamos aquí a desgranarlos con la subdelegada del gobierno en León hasta ahora hasta ahora Roberto bueno pues nada nosotros ya nos despedimos ya saben lo que viene ahora así que continúen con nosotros aquí en la 8 nosotros volvemos mañana a partir de las 9 y media como siempre pasen buena noche adiós a partir de las 9 a partir de las 10 a partir de las 10 a partir de las 11 A partir de las 11